¡Viva la alegría! Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te peñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto de los niños que sufren y lloran de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te peñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¡Viva la alegría, la paz y el amor!